Hola y bienvenidos a mi cocina Bueno pues, hoy la receta que voy a preparar son alitas de pollo al horno en salsa de barbacoa para chuparse los dedos Bueno pues, os voy a decir los ingredientes y vamos a preparar estas alitas que también son rapiditas y están para comérselas Bueno, pues para esta receta vamos a necesitar un kilo de alitas salsa de barbacoa vino blanco, vino de guiso este tiene color pero es vino blanco, no es tinto vino de guiso hierbas provenzales sal pimienta negra aceite de oliva y ocho ocho dientes de de ajo Bueno pues, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas alitas Bueno pues, lo primero y principal manos lavaditas el pollo o las alitas las tengo ya partidas por la mitad y las voy a poner en una bandeja todos los trozos el horno hay que precalentarlo a ciento noventa ciento noventa ciento noventa encendido arriba y abajo Bueno pues ya que tenemos el pollo puesto vamos a ponerle la sal y la pimienta eso ya a gusto de cada uno bueno le voy a poner y luego se le da la vuelta ahora a continuación le voy a poner la la pimienta eso ya a gusto de de cada uno también la pimienta negra le voy a poner los dientes de ajo pero lo voy a poner con piel y le voy a dar un corte a lo que es el ajo se le da un corte y vamos echándonos ahora a continuación le voy a poner el vaso de vino como he dicho es oscuro pero que que es vino de guiso le pongo el vaso de vino le voy a poner las hierbas provenzales y luego después vamos a moverlo un poquito luego ya lo lo colocaremos bien y volvemos a ponerle un poquito más de hierbas provenzales le podéis poner también si os gusta orégano pero vamos yo le solo le voy a poner estas estas hierbas que ya llevan varias le pongo un poquito más de sal porque como le hemos dado la vuelta y ahora las voy a colocar bien para meterlas ya le ponemos el aceite un chorro de aceite aunque veáis que estoy un rato pero es que tiene el tubito muy finito bueno pues le voy a poner lo voy a meter ya en el horno a 190 30 o 35 minutos ya vamos viendo que vayan dorando la la aleta bueno pues ya la he sacado del horno yo la he tenido 35 minutos pero eso también depende de de cada horno he puesto en un cacharro salsa barbacoa como como veis de ketchup y le voy a poner por lo alto de la alita le voy a poner la salsa y ahora le damos la vuelta también para ponerle por el otro lado bueno pues quiero felicitar a mi sobrina Guadalupe que ha sido su cumpleaños cumplió 15 años un besote muy grande y que te lo pases muy bien cariño mío ahora seguimos poniendo bueno y ahora como he dicho le voy a dar la vuelta para seguir poniéndole por por el otro lado como veis queda queda salsita que se ha hecho y ahora lo voy a meter otra vez en el horno a la misma temperatura 190 pero le voy a poner 15 minutos nada más le he puesto le he dado la vuelta y le he puesto más más salsa de ketchup por lo alto y ahora como he dicho lo meto otra vez en el horno a 190 15 minutos pues como veis ya he sacado las las alitas y y están ya para emplatar pero antes quiero darle las gracias a las jardineras roqueteras quiero darle las gracias también a a todas a todas y a todos todos los que veis este canal a María Luisa Saro de Cantabria Ana María Jurado Sayuri María del Mar a María del Mar de Granada a Carmela Jean Juana Tolosa a Isabel Aléndez de Cádiz bueno y a todas como ya sabéis lo agradezco y os mando un beso muy grande bueno pues voy a emplatar pues como veis ya está emplatado lo he adornado con una hojita de perejil y esto está que echa un olor madre de Dios está que quita el sentido bueno tesoro pues ya está la receta esta de la alita hecha y queda buenísimo bueno pues espero que os guste cuando veáis el vídeo le dais a me gusta suscribirse si no estáis suscritos y espero que os guste esta receta tan facilita y tan buena Lidia espero que te guste que sé que te gusta la alita mucho un besazo muy grande para ti también bueno para todas y ahora toca probar pero lo voy a las voy a coger con las pinzas con las pinzas de las manos como antiguamente se comía en la época medieval así la voy a coger que esto está de rechupete bueno pues espero que os guste cariño una receta tan facilita como es y queda de verdad buenísima bueno pues un besazo muy grande para todos hasta el próximo vídeo y listo está Dios que bueno está buenísimo hacerlo que os va a gustar os lo recomiendo de verdad que están buenísimas quedan jugosas y están buenísimas un besazo para todos y hasta el próximo vídeo mmm ooo Gracias.